La leyenda del hombre lobo Este mito o leyenda está prácticamente impregnada en todas las culturas a nivel mundial De criaturas o brujos que pueden cambiar su forma a una bestia Siendo conocidos como la principal desgracia que te puedes encontrar por la noche La leyenda cuenta que esta criatura expresa una maldición que lo obliga a transformarse